Les damos la más cordial de las bienvenidas a familiares y amigos para celebrar la unión matrimonial de Rosaura José Santana y José Santana Ramírez. Hoy, 16 de abril del año 2016, queda bendecida la nueva familia Santana-Rosmán por el sacramento del ámbito. Muy buenas tardes a familiares y amigos. Les damos el inicio a este sencillo pero significativo programa. Brindémosle un fuerte aplauso a esta pareja que hoy se reunió en el sacerdote de la ciudad. Y para iniciar tenemos como número uno, para bienes de los novios. Que se oiga ese aplauso al público presente. Comienzo con alegría y también con dulce esmero. En el nombre de María y de Dios que es lo primero. Alabado sea mi Dios, alabado sea por siempre. Muy buenas tardes señores, saludo a la buena gente. Después de haber saludado a toda la concurrencia, les suplico monográfica. La monja con diligencia y con anhelo profundo, ha cruzado todo el mundo con su palabra potente. Muy buenas tardes señores, saludo a la buena gente. Y el novio quedó gustoso con la impresión de su estado. Y ya quedó victorioso con su matrimonio alado. De la iglesia encadenados reciben los cortesanos. Y agarrados de las manos, amabilísimo y amable. Hoy saludo a los señores en este día mejorado. En fin señores padrinos, hoy las gracias tributamos. Con el gusto que venimos, nos referimos justamente. Pidiéndole a los hermanos, nos visiten con anhelo. Pidamos del alto cielo, nos conserve saludables. Para que gustemos todos antes que el mundo se acabe. En fin señores padrinos, hoy con gusto y regocijo. A los cuatro suplicamos, cuatro rosas les dirijo. Una cada uno en sus manos. Padrino hemos de amar, porque quedó victorioso y acuso al bello esposo. A como debe de estar. Pues consejo los señores de edad hasta a los venerosos. En fin señores padrinos y la novia tan dichosa. De veras es generosa, que hoy a todos nos convida. De su maceta lucida, las flores más exquisitas. ¿Cuáles son las más bonitas? Que hay diferentes colores. Y toma con tus manitas, la hermosa flor de las flores. También daremos las gracias a la señora madrina. Que se ha portado muy fina en su vida transitoria. Pues hoy merece la gloria y todos se la deseamos. Los que aquí juntos estamos en esta patria dichosa. Digne si usted madrinita, a recibir esta rosa. La gloria y la hermosa flor de las flores. De los concurrentes que están, hoy reciben con esmero. Las flores del alto cielo que mismo Dios las envía. Pues quiso que en este día excederte con amor. Esta nueva comparía y esta anacarada flor. El padrino tan generoso, hoy las gracias debemos dar. Pues ya puso al bello esposo, a como debe de estar. Con el anhelo profundo y con el mayor esmero. Ha bajado desde el cielo la rosa más primorosa. Dígne si usted padrinito, a recibir esta rosa. El novio que está dichoso. Apresura a vivir, tratar, comer y a no estar sentado. Pórtate hombre educado, de corte y de trato fino. Saluda a todo vecino con el sombrero quitado. Que viva el señor padrino y José que es su ahijado. Con devoción reverente y con postura decente. Pórtate ante los sentados. A la imagen que rezáis, pidele con devoción. Hacia alcanzarás perdón y nunca tu vida sea novia. Que viva también la madrina y Rosabora que es la novia. Y tan luego que hayas rezado, con cariño y con anhelo. Ofrece al creador del cielo, tu vida te ha conservado. Si tu modo es honrado, tu vestido punarás. Que no esté ronco ni apretado. Un consejo bello y jado, del padrino tomarás. En fin señores padrinos. Hoy las gracias debemos dar a todos los que venimos y estamos en general. Un solo favor respiro, no se les vaya a olvidar. De este alegre chaparrito, yo les vine a acompañar. Pues les gusta el cigarrito y su copita de miscal. Ya con esta me despido de este acto matrimonial. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, seguimos, seguimos bailando, que sigan los dobles de los padrinos, la gente que les haya pasado a bailar, que les pase, y dice para ustedes, ahora despedimos a ver, hay que acompañar hasta los ojos, hay que acompañar a los soblos, hay que pasarle sin sentimiento sexual, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!